Música 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 Aunque todo el mundo se levante para Cristo Siempre hay que Cristo estar con ti Música 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 Aunque tú, no me enseñe a ti Ahora tú, sólo eres tú Siempre hará que Cristo está con ti En su amor, en su vida Siempre hará que Cristo está con ti En su amor, en su amor Pronto vendrá, en las nubes Nos dará su doña